Casi todos son, son de gestión, hostia, no se mueve, ¿y esto? A ver, moverse se mueve muy bien, pero, a ver, es con Justy solo, ¿no? A ver, creo que es con Justy. ¿Esto qué es? Se mueve, bueno, mínimo esto tenga esas 50 hercios, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué coño tengo que hacer aquí? Manolo, Michelle, Michelle, Manolo, Ana, Ángel, Juanjo. Vale, ya empecé la partida. Creo que tengo que evitar que entre abajo, ¿no? Sí, es como, es una especie de Arcanoid, ¿no? Ah, vale, que tengo que construir como una muralla. No entiendo. Ni pochita ni idea de lo que hay que hacer aquí. Venga, voy a ver de qué va esto, porque si no, me voy a volver a loco. Mala música esa de... De gente que está maltratada por la vida. Vamos en la calle. Nos gusta pedir. Stop. Stop. ¿Qué? Vale. A ver, ¿de qué va esto? Mientras estáis viendo el juego, os lo voy a leer. Así la instrucción es... Instrucción es... El reto que has de afrontar en Stop Ball es de sobrevivir a los 32 niveles de dificultad en los que se solapan dos juegos con distintas tácticas. El primero es un juego en el que la velocidad resulta ser el factor principal de mantener en el aire todas las bolas, utilizando para ello tu paleta. En el segundo juego hace tocar antes de que se acabe el tiempo todas las pirámides de base cuadrada que aparezcan en la pantalla, eludiendo al mismo tiempo las bolas que se deslicen por el suelo. Vale. En el primero tenemos que mantener una bola, ¿vale? Botando esa que hemos visto ahí. Y en la segunda tenemos que tocar las pirámides cuadradas, con base cuadrada. Contadores. Son tres y se encuentran en la parte derecha de la pantalla. El de arriba es el reloj de la cuenta atrás, el de centro es el de la energía y el inferior es la puntuación. Tu energía disminuirá en caso de que una bola se deslicie por el suelo. Bueno, lo voy a intentar a ver si... Primera parte. Debes tocar todas las cruces de las esquinas ya que restan grandes cantidades de energía. Vale. No hay más instrucciones, ¿no? No hay más. Primera parte y punto. Y mira, es la publicidad donde estamos ahora. A ver, sale aquí también el stop ball. A ver, Triaxos, el Druid... Oye, pues no hacían mal los juegos. El Sentinel es un juego... Filmation, ¿no? Hay como si llamaba el motor aquel de... Entredimensionas. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo. A ver si lo ponéis de aquí. No me acuerdo del motor ahora, ¿vale? Bueno, no me acuerdo del motor. Bueno, venga, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Venga, voy a intentarlo. Se supone que tengo que mantener... Pongo nombre, coño. Si no he hecho nada, no se ve ni cómo jugar. No lo he intentado. Se supone que tengo que hacer que la bola esta esté en el aire el mayor tiempo posible. O sea, no sé si tenéis sentido para vosotros. Las instrucciones son así. Y el sonidillo y se suena cuando se queda en el suelo. Así, 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 así. O sea, puede ser que según las instrucciones esto es así. Y ya está, hay puntos. Estoy haciendo puntos y he hecho un montón. Y ahora tengo que tocar las pirámides. Toco las pirámides y ya, toco las pirámides y ya, toco las pirámides. Luego las cuatro esquinas. Que no me pueden tocar a mí. Corre, 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 corre. Me falta la de arriba, arriba a la derecha. Ah, no. ¿Qué me falta? Ya le he tocado todo. ¿Y ahora qué? Y ahora la segunda fase. Macho, esto es más difícil. O sea, no solo es difícil, sino que es un poco absurdo. ¿Por qué dices tú? ¿Y por qué? O sea, te tendrían que dar en Arcanon. Por lo menos se inventaba una historieta, ¿no? Tenemos que destruir todos los ladrillos porque malditos ladrillos extraterrestres comunistas se destruyen. O nacen, ¿no? Lo que queráis. Malditos. No, 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 no. A ver, ponlo rápido esto. Pero aquí, aquí es geometría pura, ¿no? Malditos. Malditas bolas redondas. Como jodio. Y la musiquita, de verdad, ¿eh? Súper mendiga. Aquí estoy con mi diábol. Joder, me estoy pasando todas las fases, ¿no? O sea, esto es el 800 palas. Esto es la línea superior. Fantástico, fantástico. Bueno, está chulo, no está mal. Lo que pasa es que esto es como un juego inventado por Sheldon Cooper. ¿Sabes? Esto es como el ajedrez de Trenibala. Muy absurdo todo. Puede ser que sea todo muy inteligente. Y la verdad que el juego funciona bien, pero 800 pelas por esto... No tiene ningún puto sentido. No tiene ningún puto sentido. Lo más absurdo que he visto yo en años en el juego. Juega esto porque sí, el stomp por lo menos parecía que tenía que coger bombas, pero... Y ya termina la partida, ¿por qué? Sí, he hecho todo lo que me han dicho. Un poco más, soy el mejor. Está sacado de Star Trek. Da igual. Ya, ya, ya. Pero que también se inventaba otro juego. De Lisa y tal. Y no tiene ningún puto sentido. No tiene ningún puto sentido de este juego. No ha hecho... Mira, este juego lo ha hecho Manolo, Ana y Michelle. Y un tal Michelle. A lo mejor era Michelle. Vale, este juego 800 pelas no las merece. Y desde luego no le veo la gracia por ningún lado. ¿Dónde está la gracia? Por Dios, por Dios. Es que de verdad, de verdad. Muchas veces yo creo que publicamos por publicar. Vale, el siguiente que vamos a probar. Vamos a probar el Eagle, que lo vendía como juego barato. Y a lo mejor el Eagle, que valía 500 pelas, era más chulo que esa cosa de Stockball. Que yo no llego a entender. Seguro que el Eagle tiene más sentido. A ver, el Eagle, de Juliet, además de Juliet. Esta es en inglés. Los ingleses se van a hacer bueno.